Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues 4 minutos faltan para el primer partido de la copa Y con la temporada nueva Pues a ver, el equipo se me ha quedado tal cual está Y... Con este equipo voy a jugar No... vamos He estado mirando y el único que quizás podría sustituir es a Lucio Y tampoco creo que merezca la pena esta temporada tal y como está Si se le ha quedado la creatividad en 87% La velocidad en 100% Pero bueno Yo creo que aguanta esta temporada Jugando a un nivel más o menos bueno Sigo teniendo un MC Que puede jugar cualquier partido Es cierto que ya se queda un poco bajo Pero bueno, es que tiene 6 estrellas Alan también está en el banquillo Que también es un jugador que puedo poner en cualquier momento Total que me quedo con el equipo que tengo El portero sigue estando bien Gastaré, eso sí Gastaré algunos descansos en subir por ejemplo a Federico Que se quiera a punto de subir a la sexta estrella Le subiré un poco Pero daros cuenta que tampoco necesita Tampoco necesita mucho Pero algo lo subiré Subiré seguramente también a Javier Que los regates ya Y los disparos hay que subirse los ya un poco En fin El cabeceado también Lo subiré un poco a Javier Y poco más A Donato Lo subiré hasta la séptima estrella Pero que ha quedado también bien Y los dos delanteros Que yo los veo Vamos Los veo más o menos como la temporada pasada O sea, no No creo que me Que me parezca la pena retocarlos mucho Agustín Como ya ha ganado dos veces el Pichichi Pues claro La definición la tiene bastante más Bastante más arriba Total que esta temporada Toca ahorrar descansos Lo que sí ha sido curioso Ha sido el sorteo de la Copa Si os fijáis En la segunda ronda Me voy a enfrentar Al que eliminé la temporada pasada En semifinales Y esto es un equipo Que hay que tener muy en cuenta Es un equipo Que ha quedado Vamos Ha quedado Muy pero que muy bien Los jugadores que tienes Están todos pues como los míos Incluso superiores Porque este Está más alto que los que tengo yo El delantero igual Y estos Es que Es que tenía Este equipo tenía Los jugadores muy subidos No me esperaba Que me tocara Un equipo así En la segunda ronda Pero Pero bueno Todavía está la esperanza De que Pierda él en la primera Que no Lo veo yo posible eso Pero Igual pierdo yo Que tampoco me parece probable Ya que el equipo Que me ha tocado Vamos Un equipo del 85% Pero puede pasar En cuanto al resto Pues la verdad es que Sorprendente No conozco casi a ninguno Por aquí ya no merece la pena mirar Porque esto ya sería Ya hasta la final No me tocaría Pero bueno Está este Que era el que tenía yo En el grupo mío De la Champions Que cayó en semifinales Con el Persepolis Y Y bueno Que este equipo Pues tiene un equipazo también Pero bueno Este Hasta una hipotética final No me tocaría En principio Lo que me interesa Que es de la mitad Del cuadro para abajo Que es más o menos Desde aquí Para abajo Más o menos Es todo asequible Menos el No, desde ahí no A ver Por aquí Desde aquí Desde el este agua Para abajo Es todo más o menos Asequible Menos el Real Madrid Que es el único así Bestia que me ha tocado La Champions También ha sido Un sorteo curioso Bueno Tengo a este Tengo a este otro Y a este Que es el que está así Más La Champions es complicada Pero Muchos equipos desconocidos No hay rastro Ni del Persepolis Ni del que quedó Al final segundo En mi liga De ninguno de los dos Hay Ningún rastro Así que No sé Otra vez Todos equipos nuevos Vamos a ver El sorteo de liga Como Como sale En cuanto que termine Este partido Ya ves Tú estás jugando Con un jugador De dos estrellas En cuanto que termine Este partido Pues asignaré Los descansos A los jugadores Que vean Por cierto Tengo ya La cuenta B Con el mismo Facebook que tenía Así que Os habrá salido A todos Que el partido De copa Me ha tocado Hoy casi A las 12 de la noche Y por eso Lo subiré tarde Seguramente Lo suba Pero Pero será tarde Porque me ha tocado Me ha tocado Muy tarde Solamente he podido Fichar a un jugador Está Buf Que buen pase Y Donato Que no se estrena Por los pelos He fichado Un jugador Nada más Porque están Hoy la subasta Mucho más agresiva De lo normal Bueno Con esta cuenta Con la principal A eso De las 5 de la mañana Entré Y Y vi A un A un ML Que me podría Servir bastante Para sustituir A Lucio Pero Del tirón El primero Que entró Le metió 40 tokens Y digo Hala Pues para ti Y se lo llevo A él Así que Ni me molesté En seguir mirando He mirado así Un poco por encima Luego por la mañana Pero nada Se van las pujas Se van a una barbaridad Bueno Qué buena pared Ese no lo puede fallar Pues sí Lo falla Pero bueno Es cuestión de Tiempo Meter algún gol Con una posesión Del 76% Es complicado No No ganar un partido De hecho Yo creo que Lo que voy a hacer Es poner el juego En normal Y Y a ver Si creo Más oportunidades Estoy jugando En mi campo Sería interesante No recibir ninguno Y a ver Si mis dos delanteros Siguen como la temporada pasada Si los dos delanteros No están como la temporada pasada Mala cosa Uff Bueno Van der Bar Si que empieza Como terminó La pasada Olivera Un 6,5 Muy poco Eso para Olivera Donato Está haciendo un buen partido Aunque esté fallando Pero por lo menos Está Está participativo Por donde no se está Creando prácticamente Juegos Con la banda de Lucio Que a todo esto No vamos a cambiar Y vamos a sacar A Fiorentini Más que nada Para probar Si Fiorentini Sigue Sigue igual de bien Que estaba La temporada pasada Hacía buenos partidos Hizo Hizo muy buenos partidos Sobre todo Al principio De la temporada En verdad Que se ha quedado Se ha quedado Un poco bajo Pero bueno Para jugar Contra este equipo La verdad Es que debería De sobrar Donde si nos hemos Quedado muy bien Es en asociación Que claro Nos hemos quedado Ya a 200 puntos De mantenernos En platino O sea Que en principio No debería Estar muy complicado Mantenernos Luego pues habrá que ver Los emparejamientos Que nos ponen Vale Agustín ahí Pasándosela Con Olivera Fiorentini Que empieza Participando Pero pierde La pelota Bueno Para hacer el primer partido No está mal Así que es verdad Que me cuesta Me cuesta Marcar goles Bueno pues iba a puerta Eso eh Y tarjeta para Van der Bar Muy malo eso Espero Por lo menos Que no me saquen Más tarjetas Para jugar Contra el Real Madrid Es que necesito Al equipo entero Y eso contando Con que no fiche a ninguno Como él se ponga A fichar jugadores Lo voy a tener complicado El miércoles Que es que La segunda ronda La segunda ronda Está ya aquí Porque el miércoles Ya toca jugar Con él Bueno Mucho pase Y al final La terminan perdiendo Mala cosa esa Bueno Fiorentini Otra vez Que por lo menos Está participando Más que Lucio Uy Javier Javier Eh A ver si esta temporada Marca más goles Javier es un MC Que no Que no marca muchos goles Lo que pasa es que Si es verdad Que la de El centro del campo Mejora mucho Cuando juega él Defensivamente Es un jugador Es un jugador Importante Bueno Esos pases Están Terminando siempre En despejes Para el rival Allá va Federico Bueno va Y gol de Donato Miguel se queda Con un 7 Que no está Nada mal Miguel que fue El héroe De la supercopa Y esto Se va a terminar Con un 3-0 Que prácticamente Me pone Me pone En la siguiente ronda Si esta ronda Se veía que no Se veía que no No iba a ser Una ronda Muy complicada Bueno pues se acabó Se lleva El jugador Del partido Donato Claro si es que Es uno de los que más Ha participado Blanc que se lleva Un 4% Que no está Nada mal Bueno Mañana por la mañana Eso está bien A las 12 Pues a las 12 No sé yo No sé yo Si voy a poder Grabar este partido Justito me va a ir A mi poder Grabar este partido Pero bueno Si no puedo Grabar el partido Pero mañana Ya Grabaré un vídeo De algo Me va a ir Muy justo Muy justo Porque por la mañana Tengo que ir A arreglar Un montón De papeles Y Y no sé Si estaré aquí Bueno Os estaba enseñando La Champions El grupo D Que se cruza Con el grupo C Bueno Bueno aquí tengo A uno Que es amigo mío Pero es nivel 35 No sé yo Vamos No sé yo este equipo Que pinta en mi Champions Pero Ya veremos Luego está este de 112 Este de 104 Y este de 101 El grupo con el que me cruzo Y el otro 113 112 y 113 El grupo con el que me cruzo En octavos de final Es un grupo complicado Como mínimo Y luego Más Pues aquí sí que he visto Alguno conocido Que es este Este si recordáis Fue uno de los últimos equipos Este está en un nivel Más que yo Y Bueno En la última Champions Que gané Esta pasada No La anterior Antes de dejar De subir vídeos Este equipo Fue uno de los que Creo que fue el equipo Con el que jugué la final Ninguno más Conocido Todos los demás Pues Más de lo mismo Pero por ejemplo No está ni el Real Madrid Ni el otro Que está en la copa Es una cosa extrañísima No está ni el Real Madrid Ni el Kaiser Frank Es que 162 No ha entrado el partido Pero vamos Que tampoco le hace falta Porque Porque ganará Así que vamos a ver Depende de como esté El sorteo de liga Desde luego De los que estaban conmigo El año pasado El Persepolis Todavía no ha entrado Tiene al equipo Totalmente descolocado No sé si es que ya Pasará del juego O que le pasa Y el otro El que quedó Segundo al final Fue este Se queda con 104 No está ni en la copa Ni en la Champions Ya veremos Si me lo pone en el liga Y de los demás Pues mira El Besiktas Tiene 102 También en teoría Me pueden poner con él Ganó la liga Y la copa Y quedó segundos O sea Llegó a la final De la Champions Hice una buena temporada El Besiktas Le ha sentado bien No caer conmigo Ya ves Por perder la final Se quedó con dos trofeos En lugar de cuatro Si es que Eso es una Eso es una putadilla Eso de que la Supercopa Nada más la juega El que gana la Champions O la Super League Pero bueno En principio Si estás en la Champions Tienes que ganarla Para tener los cuatro títulos En fin Pues nada más Lo dicho Que mañana ya tendré El equipo Pues como Como lo voy a jugar Y ya veremos A ver cuántos Descansos me gasto Hoy me quedan todavía Que conseguir los 25 De esta versión Así que me voy a poner En 1100 Intenta que regastar Los menos posibles Para poder Guardar para la temporada Que viene Que sí que habrá que fichar Varios jugadores Así que nada más por ahora Un saludo a todos Espero os haya gustado Compartir el vídeo Y por cierto Muchas gracias Que ya somos 2000 Y Mañana más Y mejor Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!